Parece un rinconcito acogedor. No puedo volver ahí. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor... Adley. Edgar Adley. Y no. No lo creo. Estúpido Milo y sus planes absurdos. ¿Milo? Era amigo mío. Vino a verme hace unos días con un plan brillante para ganar un dinero rápido. Lo único que tenía que hacer era seguirlo al bosque prohibido. Si hubiera sabido que quería conseguir veneno de una acromántula... Pobre Milo. No se merecía una muerte así. Lamento mucho lo que le pasó a su amigo. Gracias. No puedo pensar en él. El cuerpo de Milo sigue en la cueva con la prófuga. ¿La prófuga? Milo llamaba así a la acromántula. Le gustaba mucho el dramatismo. La verdad es que antes de morir, Milo me suplicó que me llevara este reloj de bolsillo. Para que su hija tuviera algo con lo que recordarlo. Pero... Me marché. ¿Quién arriesgaría su vida por veneno de araña? Como ingrediente para pociones, el veneno de acromántula es muy valioso. En gran parte porque es casi imposible conseguirlo de una acromántula viva. Como ha demostrado el pobre Milo. Si tengo tiempo, puedo intentar recuperar el reloj, señor Adley. Ni se te ocurra ir a la cueva de la acromántula. ¡Te matará! Por favor, olvida todo lo que he dicho. ¿Dónde estará la... ...curso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. Ya revisaré los bolsillos de tu cadáver. Un castillo. Debió de ser majestuoso en su día. La cueva estará en algún lugar de este laberinto. Me pregunto qué más hay aquí. ¡Comprindo! ¡Difindo! ¡Comprindo! ¡Incendiendo! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Decido! ¡Decido! ¡Comprimlo, difindo! ¡Ajé! ¡Estáis! ¡Confrindo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Confrir! Podría ser la cueva de la acromántula que mencionó el señor Adley. ¡Confrido! Así que esta es la temible prófuga. ¡Difindo! ¡Confrido! ¡Confrido! ¡Difindo! ¡Confrido! ¡Confrido! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Confrido! ¡Vamos! Con Fringo. ¡Dipingo! ¡Ultena! Con Fringo. Ahora que eso ya está solucionado, tengo que encontrar la relicia para la In-Hard Fight. ¡Dipingo! ¡Incendio! Con Fringo. ¡Dipingo! Demasiado ha durado esto. ¡Rebelio! Con Fringo. ¡Incendio! ¡Dipingo! ¡Dipingo! Tengo que llevarle esta reliquia al Sr. Adley. ¡Rebelio! ¡Rebelio! No sé qué tal me iría en un sitio como este. La verdad es que te veo bastante bien. ¿Al final decidiste no entrar en la Cueva de la Prófuga? Señor Adley, recuperé el reloj de bolsillo familiar del cuerpo de Milo. ¡Por las barbas de Merlin! ¿Cómo? Mira, mejor no me lo cuentes. No quiero volver a pensar en esa acromántula. Gracias. Muchísimas gracias. Me alegro de que la hija de Milo tenga algo para recordarlo. Y yo. Por muy locos que fueran sus planes, Milo siempre fue un gran amigo. Y lo echaré de menos. Acepta esta recompensa por las molestias. Ahora debo irme. Gracias. Milo ya puede descansar en paz ahora que sus deseos ya se han cumplido. Y su hija tiene algo con lo que recordarlo.